que brons tenemos dos cajitas de x y destellos de fuego colección del 2014 cajitas que pueden traer siete charizas o sea no es que vayan a traer siete charitas en una caja sino que ojo porque son siete pedazos de charitas en la colección así que vamos a sacar magia y esta magia va a ser para nuestro amigo jesús manuel escriba que ha comprado estas cajitas en que iron puntocom vale una web en la cual tú compras cartas pokemon yo las abro en directo y las envío a tu país vale así que que brons magia vamos a empezar de una en una claro que sí una la dejaré por ahí y vamos a empezar pues por la primera a ver si sacamos magia son 18 sobres de los cuales normalmente vienen 6 hits vale hemos abierto alguna con 8 hits y alguna con 7 hits pero lo más normal del mundo son 6 hits para la juguetona avaluk tormenta magnética helioptile centred litleo gumi spur screip reverse y primer hit aquí que sea buena por favor primer hit aquí y que sea buena y me cago en mi vida me cago en mi vida charizar x fular la mejor la mejor de todos me parece a mí de toda la colección ya la tienes aquí papu charizar x fular maravilla tío y maravilla tío y maravilla tío y maravilla tío no la tengo y me encanta de te la compro te la compro amigo fluet cuidado que se viene no tengo protección bloc de amigos helioptile spiel spritzy bainacle rápidas reverse y aquí viene tu otro charizar mega charizar x mega charizar x mega charizar x y ahora que doble hit doble charizar que llevamos me cago en mi cabeza fua vamos que no hayan más todavía eh que no hayan más todavía eh ostras pedrín ostras pedrín pero mira esto papu pero mira esto papu parfru grog grog pianista de cartas eh club de fans pokemon guatemalteco ahí está eh painko snizzle spur stanky roselia vulner y reverse y me cago en mi vida alguna tenía que salir rápidas rápidas no sé si las tiene 80 euros eh tampoco son tan caras y las puedo abrir yo también eh que yo lo veo a él eh bastante parfru sligu shins sandail sidot fidget stanky skuntank reverse y 80 las tiene pues ya está pero él no envía a latam eh él no envía a latam así si las queréis las tengo que pillar yo y enviar y enviarlas yo o sea me tenéis que hacer el pedido ya lo hablaremos tíos si queréis de esas voy a intentar conseguir no sé si le quedan skuntank skuntank reverse me cago en todo por no concentrar bebéis por no concentrarme un drudigon holográfico al lío papu al lío papu vale venga tenemos a rossrape tenemos a antorcha ardiente pidgeotto sandail bergmite panko spheel buneri uff milo me ha asustado eh cuando he visto cuando he visto el cuando he visto este digo uff a ver digo el milotic holográfico no no es el reverse y detrás viene el tercer charizard de esta caja uff no es charizard pero es un megakangas canex ala ala vamos papu pero que te pasa quebron que te pasa quebron que magia tienes en las manos por favor mira esto es una caja descomunal vale pero solo os digo que este sobre solo la puede mejorar solo la puede mejorar tenemos luxio maractus navlif beisel centred spheel scragi litleo pidgeotto reverse y yo me piro y yo me piro y yo me piro el secreto el secreto el secreto me tiembla la mano me tiembla la mano veis que están doradas las letras en lugar de así están en dorado veis que pone aquí 108 de 106 es el secreto quebrons la magia la magia está en kebron.com y en estos dedos mágicos madre mía quebrons que caja por dios que caja por dios que caja por dios fletzlinder blog de amigos snizzle pynco spheel bunery caterpie elioptile elioptile reverse me cago en todo me cago yo soy yo si es que siempre empiezo con una maldita holográfica chica del centro pokemon dashclubs navlif skrell scragi flabebe stanky shins rod ray reverse y un shift triolográfico me está troleando la caja me está troleando esta caja esta caja me está troleando papu me está troleando mucho muy fuerte antorcha ardiente sligu snizzle sidot flabebe shins stanky love disc reverse me cago en mi vida tío me cago en mi vida tío pidgeotto club de fans pokemon xileo flabebe elioptile centred litleo gumi sidot reverse no me jodas tío no me jodas tío que salga ya algo porque si no es que me cago en vamos me cago en no sé quién ultra ball crocorot herrero geodude elioptile buneri sphile spritzi lopuni reverse y vamos vamos gangas canex vamos 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 no podía ser hombre todo lo gráfico no puede ser joder metapod miltang ceniza sagrada scragi panko snizzle hay snizzle es si snizzle spur stanky snizzle reverse no me jodas tío no me jodas otra holo tío no me no me jodas ni do no me jodas